Me dicen que por suerte podemos hacer promedio con estas noticias tan disgustantes porque me llama alguien de nuestros móviles y yo estoy intuyendo por lo que más o menos me dijeron antes de quién se trata. Móvil, móvil, hay chori. Buenas tardes, buenas noches. Hay chori calentito, calentito el chori, ¿qué dice Víctor Hugo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Acá me ve, digo, en la puerta de tribunales vendiendo chori, vendiendo chori para el paro de mañana y de paso por ahí sale Lorenzetti y tengo tanta suerte y le puedo enchufar un chori a Lorenzetti. Digo, ya le he enchufado denuncia. Qué día suyo, ¿eh? Qué día el mío, la verdad que yo a veces no trabajo, pero cuando me pongo en un día hago lo que haría en siete, más o menos. ¿Y qué me dice lo que dice Lorenzetti? No, ahora vamos a hablar de Lorenzetti, pero primero vamos a poner las cosas en orden. Primero quiero hablar del choripán, Víctor Hugo. A ver. Quiero reivindicar el choripán porque el presidente estuvo hablando mal del colectivo, el choripán, digo, yo lo adoro, Mauricio, pero a mí me parece que esto no tiene que seguir así. Habría sido un error, un error mal, le podemos sumar. A mí me parece que no hay que meterse con los símbolos nacionales como el choripán y el colectivo. Él dijo que era un símbolo nacional. Sí, él dijo que en la marcha, en apoyo de él, no hubo choripanes por medio. Digo, habrá sido por eso que a la marcha como que le faltó un poco de condimento. ¿Está? ¿Me sigue? Un chimichurri le faltó. Le faltó un chimichurri. Y dijo que lo mejor que teníamos los argentinos, el choripán, que es lo que más nos identifica. Digo, ¿será por eso la economía parece atada con dos piolines, Víctor Hugo? Es buena esa. ¿Será por eso que estamos a la parrilla a punto de reventar, Víctor Hugo? No sé. Lo va mejorando, ¿tiene más? Sí, digo, en todo caso, igual Mauricio se desmintió. Digo, y él sigue lo más pancho o lo más hot dog, digo, como él consume otra cosa. Sí. Pero no importa, digo, el tema es que con la campaña contra el choripán, el colectivo, no hay que jorobar. Cuidado porque vamos a perder los símbolos, ¿está? Tampoco pido hacerle un monumento al chori. Digo, a ese le podríamos poner, por ejemplo, el monumento al puntero desconocido. No sé, digo, pero ojo con los símbolos. Pues mañana le va a tocar al dulce de leche, a la milanesa napolitana, al revuelto de Gramajo. Digo, y vamos a sufrirlo todo. La comida no tiene la culpa. Usted se imagina, yo le pregunto a través de su programa Lama de Casa. ¿A usted le gustaría que le criticaran por el mate y las tortas fritas, por ejemplo? Por eso la próxima marcha de estudiantes, no hablemos más de chori y colectivo. La próxima marcha de estudiantes, vienen por el tostado y el jugo de naranja. Marchan los sindicatos, vienen por la birra y dos de musa. Que arriba que está el izahoy. Ah, digo, pero yo, escúcheme, yo paro unos días y después soy un huracán. No hace falta que me bauticen, digo. Viene la marcha de los bancarios, vienen por el café con leche y las medialunas. Viene la marcha de clase media alta, vienen por el té y los escones. Marchan los hospitales, vienen por la pechuga sin sal y la compota. Ah, lo tiene estudiado. Nada, podemos estar un rato largo. La próxima marcha contra el aumento de peaje en la Panamericana, ¿sabe por qué van a venir? ¿Por qué? Por el lemonchero y la tarjeta falabela. No, pues esto digo, a ver, quiero ver a ver si me vienen de atrás y me viene Lorenzetti. No, 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 no sale. No hay nadie, Elisa. Hoy lo denuncié, vio la lista de acusaciones que le metí. Terrible. Sí, y le perdoné la vida, le digo. ¿Cómo? Tenía más todavía. Oye, ¿usted se acuerda hace poco se casó con su novia, 26 años más joven que él? Sí. Es que me agradezca que no le sumé un pedido de juicio político por robacuna. No. Imagínese, pero bueno, Víctor Hugo. Yo ya lo denuncié mucho tiempo por usar el comité de inversiones como agujero negro. Mire, ¿cómo será ese agujero negro? Hasta vino a estudiarlo Stephen Hawking. Imagínese. Pero bueno, le dejo el final, Víctor Hugo. Yo creo que ya es hora que la Corte Suprema lo suprima. Ah, bueno. ¿Me sigue? Un jueguito bien de palabras para terminar. Con esta cara se lo digo, míreme la cara. Está muy, está muy agradable. Bueno, Elisa, esta versión choripanera cayó muy bien. Muchas gracias. Le agradezco. Y al Chori todo, que el Chori no tiene la culpa.